¿Hubo maratón de tiradero de obras o cómo lo catalogarían? ¿Quieres que lo repita? Hubo maratón de tiradero de obras del quinquenio pasado. ¿Y entonces ya hay investigación? Ya hay investigación, ya se sustanciaron, como dicen los abogados, ya están en proceso todas esas denuncias. ¿Cuántas obras? Híjole, no te sé decir cuántas obras, pero en el recurso público del Estado son aproximadamente 500 millones de pesos. ¿Y sucede algo similar con el apoyo que se debieron entregar los campesinos? Le dice la secretaria Lidia Merodio, fue entregado a los líderes, pero no saben dónde quedó realmente el apoyo, 60 millones de pesos. Sí, este es un apoyo que se supone que se les dio, pero no se les dio a los productores.